¡Vamos! Bueno, pues todo esto como preámbulo de lo que se espera, una lucha muy emocionante Y Alcatraz, antes de que suban al encordado, bueno, pues ya hay una lucha, una caída para el bando de los rudos Porque el psicodélico pasó la reja azul, sin duda alguna una lucha que se antoja por demás, interesantísima Bueno amigos, después de la interesante entrevista que vimos con Tala Y esto ha empezado verdaderamente escalofriante, porque con un error de psicodélico Y ha habido un cambio, un cambio en la programación que le estábamos comentando Porque pues realmente no llegó, no llegó Rambo y en su lugar ha subido Valente Fernández como rudo Entonces aquí hay algunos cambios, en esta primer caída sorprendente Porque yo creo que los rudos sorprendieron a los técnicos y el psicodélico cometió ese error de pasar la valla protectora Y fue descalificado Ahora bien, estamos ya en esta primera, en esta segunda caída Ya iniciándose esta segunda caída cuando Valente Fernández está empezando a utilizar sus patadas clásicas Un poco no a la filomena, sino pues a la Valentina yo diría Y nos sorprende mucho Valente Fernández de rudo porque él es muy buen técnico Y psicodélico no solamente está apenado, sino desconcertado Porque ya en esta segunda caída, que como siempre hemos dicho puede ser fatal En un equipo, en una tripleta que ya está disminuida No solamente físicamente, sino moralmente Porque ser descalificado por un error, cala hasta los huesos, Alfredo Bueno, pues aquí el que está realmente con ganas de entrarle al toro Como podríamos aplicar este calificativo Es Enrique Vera, que se está llevando tremendo castigo Del impresionante The Killer, que por cierto es el capitán del bando de los rudos Y que han estado en esta lucha precisamente con lo que es la rudeza en su máximo esplendor Unos técnicos del lado de Fantasma, del lado de Enrique Vera, del lado de psicodélico Que no se han podido recuperar de lo que sucedió antes de subir al encordado Sin duda, Alcatraz, no sé qué pienses tú, pero vamos a ver a los técnicos en un momento En donde tienen que sacarse la espina Estás en lo cierto, Alfredo Y amigos, si nos permiten, vamos a una pausa y regresamos con ustedes Y es algo verdaderamente sorprendente Sorprendente por todos los ángulos que quiera usted verlo Así lo estamos viendo Valente Fernández nos sigue sorprendiendo porque no lo imaginábamos de rudo Y sin embargo, tiene capacidad de ser no solamente buen técnico, sino también ser buen rudo Ahora, ponerse contra un psicodélico a los golpes, al tú por tú, no le puede ir muy bien Sin embargo, debe entender también psicodélico que Valente Fernández tiene habilidades impresionantes Con esa patada a la Valentina Y yo creo que estamos viendo una lucha bastante seca También es esta pasada psicodélico que a pesar de que es un poco lento ya Pero es un luchador con muchas capacidades Y mira, se da más que fortaleza Y es un golpe impresionante, una combinación entre desbujador y azotón Y Enrique Vera quiere algo más con Killer y con Andy Barro Que con los cuales está verdaderamente molesto Bueno, pues ustedes ya observaron Enrique Vera otra vez ahí contra Andy Barro Cuando estos dos, el Ballet y The Killer, lo han arremetido contra Enrique Vera Pero no de esta tarde, sino ya es un pique que se viene generando desde hace tiempo Ahí hay una equivocación, Enrique Vera levanta el puño en forma de triunfo Y el público feliz, ahora qué es lo que va a pasar Quién viene, quién viene a las hostilidades El psicodélico está dentro, abajo del encordado siguen las cachetadas Y de los rudos, de los rudos, quién dice algo Bueno, pues es el engendro el que tiene que entrar Bueno, el engendro, mientras Enrique Vera se estaba dando gusto abajo del ring El engendro intentará algo con el psicodélico Que no será nada sorprendente El engendro es un luchador bastante fuerte Y que tiene cierto equilibrio ahí con el psicodélico Que ahora es azotado, comete un error Y el psicodélico con estas patadas de canguro Que llevan todos sus más de 100 kilos de poder Hacen que el engendro pida paz Y el engendro que si se descuida Puede desequilibrar negativamente a su equipo Porque aquí, amigos nuestros, es cuestión de estrategias La lucha, una lucha, sobre todo en relevos australianos Se gana a base de estrategias Y un plan bien preconcebido Y sin embargo, yo creo que Killer Está equivocando de alguna manera las cosas Porque está buscando la forma de enfrentarse En forma muy individual a Enrique Vera Y esto es una labor de conjunto Vamos a ver, Enrique Vera Ahora, qué pretende con un psicodélico Que no olvide que han perdido la primera caída Y que esta segunda caída puede ser definitiva Vamos a ver si no viene en una tarde de equivocaciones psicodélicos Y logra equilibrar la balanza por el bien de su causa Bueno, pues vamos a ver como tú apuntas Hay un sinnúmero de detalles que habría que ir resaltando De cada uno de estos luchadores Por un lado de Killer como capitán Cuidado, aquí aparece el engendro Para hacer el relevo en mal momento Pero el psicodélico también tiene lo suyo Como tú decías, es uno de los hombres con más experiencia Y que a pesar de la corpulencia Se maneja como un auténtico novato por momentos Haciendo algunas llaves, algunos movimientos Como esas patadas de canguro que nos dejan impresionantes Y ahora de un lado para otro a este Valente Fernández Y ahora el tremendo abrazo Un abrazo del oso que parece que está terminando con Valente Fernández Y ahora será cuestión de tiempo Con esta plancha del fantasma sobre engendro Y ahora una rana muy vistosa Y ahora qué va a hacer Enrique Vera Con Killer que sigue vivo porque es el capitán del bando Si bien Killer no puede vencer a todos Mientras él esté vivo Y mientras él no se da por vencido Mientras Andy Barro ha rodado por los suelos Y Killer pide paz Eso quiere decir que los técnicos han ganado la segunda caída Vamos a ver ahora amigos La repetición cuando el fantasma va hacia la esquina Y qué pretende hacer Bueno, una hermosa plancha sobre el engendro Y bueno, qué va a hacer también Una rana ¿Cómo estamos viendo esto, Alfredo? Bueno, pues una actividad muy interesante En la decisión de la segunda caída Esta ya es la actividad precisamente de la tercera, de la definitiva Y nos vamos con tu narración Alcatraz Adelante con la emoción Pues una emoción permanente Aunque es una lucha de alguna manera seca Es una lucha, un tipo de lucha Que no tiene esa emoción vibrante Tan continuada cuando los luchadores son muy ágiles Sin embargo, creo yo que el equilibrio se basa En que están neutralizados de alguna manera los luchadores Y esto no da la posibilidad De que la balanza se defina claramente por alguno de los equipos Yo creo que el psicodélico Ha desconcertado finalmente a los contrincantes Y Enrique Vera Le ha dicho uno hasta aquí cuando vemos Que el psicodélico ha intentado un medio cangrejo Y nadie quiere algo con este tremendo psicodélico hermano de mil máscaras Que no solamente está lleno de experiencia Sino tiene todavía esa cuerda necesaria Para poder brillar Vamos a ver a un Enrique Vera que hace ahora con Killer Que le da un tremendo Pues sí, iba a ser de un centón Pero vino a ser finalmente una quebradora Y Killer no quiere saber nada Andy Barro se desespera Y creo que si Killer logra perder en este momento Mientras le es aplicado un tirabuzón por Enrique Vera Y claro, viene ahí a un relevo de inmediato Que todavía lo siento y me parece un poco desconcertante Porque Valente Fernández no sé cómo se sienta de rudo Mientras está ahí con el fantasma Recibiendo unas patadas voladoras Y les digo amigos No es una lucha que nos esté pareciendo bastante, bastante bien pensada Mientras el fantasma se lanza sobre Valente Fernández Vamos a ver ahora qué pasa con el psicodélico Un error del engendro Vamos a ver hasta dónde lo lleva el psicodélico Un esquinazo tremendo Y bueno, realmente lo mandó a sufrir al engendro por allá por la esquina Mientras Enrique Vera están en este momento Pues enfrentándose los líderes Y Andy Barro recibe nuevamente otro Otro golpecito suficiente para desmoralizarlo Y Enrique Vera está dominando la acción No solamente por killer Mientras killer paulea Enrique Vera Foul clarísimo Foul clarísimo Le van a contar ahí las palmadas para Enrique Vera Y los referis Los referis estaban totalmente de espaldas No se percataron El público comenta precisamente esta acción del foul Los rudos se llevan la tercer caída De una manera totalmente ilegítima Aquí vamos a ver la repetición Enrique Vera golpea a Andy Barro Después viene el foul de killer Foul clarísimo Bueno, pues en el final de esta lucha Totalmente No se despeguen Y volvemos con más ¿Sabía usted que al inicio de su caída